¡Fuego! Tú eres atrevida Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuestrame Que tira, que tira, que tira que tira, que tira, que tira, que tira que tira, que tira, que tira que tira, que tira que tira pa'lante, que tira pa'lante con su movimiento eh Si la ves, bailando de la favorita Si la ves, como soltada la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene fuego, bote, Si quieres esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la bola. Paine lleno cuando lo sueno, soy de los malos, también de los buenos. Fue un Ferrari que era en ver a calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los balenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami tienes el power, bailando tu flow, una vez camas con un browser. Sigue con ese paso, tenga el caso. Me lo diga, dale un lapidazo. Sabe, así es como me gusta, sabe. Dime, dime como lo quieres. Sabe, ajá. Tú pediste más, nada más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento.